Primero le pido una puteada al gobierno, por favor, porque en el Día de la Soberanía nos reprivatizan el río Paraná, pero ahora ya los periodistas que le habíamos alguno convencido que no dijeran más hidrovía, ellos reprivatizan la hidrovía por 30 años, lo dicen casi contentos en vez de historizar lo que pasó con esa historia. Pero bueno, usted trae otro tema, pero... No, es el mismo, es el mismo porque acá hay una fuerte tangenciación de toda la economía argentina. Nosotros tenemos ya una historia grabada, lo que ha sido el paisaje en nuestro país, lo que es la entrega, lo vivimos con muchísimas veces, con la libertadora, con... En nuestra generación, la generación antes era peor, con Mitre, pero en nuestra generación lo vivimos de chicos ya con la libertadora, o la fusiladora, que se le dará el nombre, la fusiladora, lo vivimos con Frondis, hizo lo mismo, en la generación todo, y después volvimos a vivir con la dictadura militar. Yo lo... Lo que quiero decir es que no hay nada nuevo bajo el sol. El plan que está aplicando Caputo y Bausir, y más allá de las estupideces que dice este enfermo mental de Milete, más allá de las estupideces que dice Milete, por supuesto, y ni tampoco el plan que proponía, porque lo que menos cumplió el plan que proponía, cumplió en la recatabla el consenso de Washington, que Martínez Dios lo aplicó antes de crearse el consenso de Washington. Una de las bases que explica el consenso de Washington fue lo que había hecho José Alfredo Martínez Dios, que para ellos fue realmente funcional a lo que ellos quieren, o sea, estamos hablando del Fondo Monetario Internacional y los Estados Unidos. Tres medidas básicas, por supuesto, acá tienen un poder que era el ejército, que era la dictadura militar. Retrasar el tipo de cambio, la famosa tablita Martínez Dios, lo mismo están, exactamente lo mismo están haciendo ahora. No es casualidad que se atrase el tipo de cambio, es funcional al modelo. Segundo, baja generalizados, aranceles y diminución de medidas parancelarias. Una total de protección de la banera que hizo Martínez Dios, que repitió la convertida, que repite este gobierno, no solamente a partir del 1 de octubre produjo aranceles para la compra de neumáticos, bicicletas, línea blanca, iracondicionado, ventiladores, sino que a partir del 1 de diciembre le reduce los aranceles a los productos textiles electrónicos. Pues si, bueno, en productos electrónicos, ahí en Ciudad de Puebo, tanto el Charnajosque como Caputo, Caputo, el primo de este, tenían la vacatada, reciban, no pagan impuestos, solamente arman y cobran fortuna, cobran tres meses más caro. Es verdad, todo eso es verdad, pero no es la manera que se resuelve. Se resuelve permitiendo la ley de importación. Con lo cual, en esta industria automotriz, se van a importar, vamos a ver de vuelta como vimos con los Mitsubishi. La peor que vi un Mitsubishi en mi vida fue con Martínez Dios. Yo tenía un plan que a pie andaba como el dueño, como siempre, como anda el dueño como puede. Y claro, yo tenía que ir a los caminos porque iban, en ese momento en cualquier coche levantaba 120, 140 en segundos. Levantaba 120, 140 kilómetros de los autos japoneses que habían traído. Acá vamos a repetir lo mismo. Todo esto significa, para los que blanquean capitales, para esa minoría que vive de no pagar impuestos y que vive puteando el Estado, pero se beneficia con esta política que hace este Estado, este Estado que conduce Javier Miley. O sea, una baja total de garantías para desmantelar la poca industria que nos queda. Y después, la bicicleta financiera, la tasa de interés positiva, o sea, por encima de inversión y por encima del crecimiento del dólar, que es lo que ellos buscan y colocan permanentemente el título. ¿Cuál es la diferencia que existe entre el plan de Martín Dios? El plan que aceptó Alfonsín, veníamos de la dictadura militar, y Alfonsín demostrando que fue un gran ignorante, un gran ignorante. Aceptó toda la deuda. Yo trabajaba con Bernardo Grimpo, era asesor muy lejano de Grimpo, pero mi jefe era amigo personal de Grimpo. Mi jefe entraba al despacho de Grimpo sin llamar por teléfono, porque había sido amigo de él toda la vida. Este era Angelino Gómez. No era Angelino Gómez un funcionario correcto. Y sabía en el interno que había, porque Angelino nos reunía y nos contaba. Y nos contaba, se esperaba lo que estaban haciendo. Y era aceptar toda la deuda que don Bernardo Grimpo lo echó a Joaquín Carrán, el representante del Fondo Monetario Internacional, el 18 de febrero de 1985 del despacho, a los gritos, a los gritos, porque el ruso era de salida y no era un hombre que sabía inglés. O sea, lo sacó a los gritos, los dos igualmente hablaban catalán, porque el otro es marcenario y el catalán de nacimiento había nacido en Barcelona. Al catalán Joaquín Carrán lo sacó a los gritos. Y al otro día Alfonsín lo invitó a comer olivos y le pidió la renuncia. Bueno, esta cobardía de Alfonsín fue la que nos costó legalizar la deuda de la dictadura que no se podía pagar. No podían pagar ni siquiera la mitad de los intereses. Ahora, ¿por qué es distinto? Porque ahora vienen por lo que tenemos valor. Nosotros no tenemos nada de valor. Tenemos la tierra, que ellos, también en Estados Unidos les sobra la tierra. La veían como una posibilidad, pero no inmediata. Ahora sí, Estados Unidos, nosotros dicen, este idiota dice libertad de comercio con Estados Unidos. Y con perdón lo que tiene esta enfermedad. No sé ya cómo definirlo. La sumisión total de Estados Unidos es la libertad de comercio con Estados Unidos. Y en Estados Unidos lo que nos compra es petróleo y cada vez más oro. El principal destino del oro que se da acá en esta tierra va a Estados Unidos. Lo que declaran, lo que no está declarado. El río Paraná, la privatización, la reprivatización del río Paraná le posibilita hacer esto. ¿Cuántas? Han sacado oro, han sacado huella y cosas, te cuenta que pueden estar ahí sacando oro, lo que tienen eso. O por declaración jurada. Oro y aluminio. Pues estas tres cosas vienen. Y estas tres cosas son las que tenemos nosotros sin abundancia. La Argentina es un... tiene gran... se mostró que tiene gran... el estudio del YPF. Pero lo aprovechan ellos, que va a estar muerta, que es palermoaque, que es el petróleo que está debajo de la Antártida. Toda esta situación hace que la Argentina se apuesta en... como furgón de cola de este imperio que se está cayendo. Hoy el mundo, lo hemos visto en el acuerdo de los BRICS, la mayor producción industrial, la mayor cantidad de habitantes, la mayor participación en el comercio exterior, la mayor participación en el producto bruto total del planeta, la tienen los países de BRICS. Y ahí se encaminan los países que quieren deberse de este yugo de Estados Unidos y del viejo imperio de Ángel de Sajón. Bueno, esta es la situación en que nos encontramos hoy. Sí, sí, esto no deja... la verdad que describís vos, los datos, la historización, este... es buena, pero no deja de indignarnos tener que soportar estas cuestiones. Y máxime cuando aún los sectores sedicentes de oposición, tal vez reaccionen dentro de unos días y saquen un comunicado. Pero sabiendo que casi en la gestión de Fernández, Cristina y Massa apoyaron la reprivatización del Paraná, no investigaron la deuda, como bien vos decís, es muy difícil que un día como hoy sintamos esperanza. Porque la esperanza estaría cifrada si alguno se atreviera a decir que va a desconocer esta acción. Pero no la desconocieron durante la época de Menem. Vino el gobierno quinerista, del que yo formé parte y apoyé y todo lo que quieran, pero no nacionalizó el río Paraná. Al contrario, se profundizó la extranjerización de los puertos que rodean al puerto de Rosario, que no es un solo puerto, sino que son 20 puertos de 20 empresas multinacionales que hacen lo que quieren en el embarque y en el desembarque de productos. Por eso en un día de la soberanía tener que soportar esto, cuando sabemos lo que fue la vuelta de obligado y después punta a quebracho, unos vándalos, unos piqueteros, hicieron una resistencia impresionante y tuvieron que pedir disculpas a los ingleses y los franceses, hoy vienen y sin disparar un solo tiro, logran una firma y encima la celebran y bueno, duele, nada. Nada y todo, da bronca, querido Horacio Robelli. Tendremos que seguir con nuestras verdades, con nuestras ideas, como bien vos decís desde la época de Alfonsín que venís peleando y antes también, pero bueno, no se puede menos que decir que hoy es un día de duelo para la soberanía. Estoy seguro, mirá, lo que vos contás en punta a quebracho, que fue donde lo esperaban a la vuelta y donde el heroísmo de las tropas que dirigía Mancilla, en realidad, fue un artista torno y que dirigió la artillería y que no dejó pasar a los buques ingleses y franceses. Hoy pasaron con un alto costo de muertos, por eso tuvieron que negociar con Rosas. Es en punta a quebracho, donde después, por conmociones internas, estaba, salvo la duda de la casualidad, ese héroe olvidado por Mitre, porque la historia nuestra es la que dio a Mitre, o el Servicio Inteligencia de Inglaterra, es lo mismo. Ah, claro. Ese muerto olvidado, ese prócero olvidado que fue de un Juan Bautista Torne. Bueno, hay en punta a quebracho que pusieron a cruz por los muertos nuestros en punta a quebracho. Cargill, que tiene la procesión de ese puerto, la hizo correr. Corrió la cruz porque le estorbaba el paso a los camiones. Toda esta afrenta que vivimos se corrobora con la CGT, tapa a Clarín de hoy. La CGT descartó la propuesta de paro general y cruzada por Pablo Moyano y propiedió dialogar con el gobierno. ¿Qué podés esperar de esto? ¿Qué podés esperar de Moyano, de Acuña, de Ander Rodríguez, de toda esta ruta en cuenta del gallego Roberto Fernández? ¿Qué podés esperar de toda esta gente? O sea, acá estamos del bujón de los del 601 y la actual secretaria general de la Unión Obrera de la Construcción, Germán Martínez. O sea, estamos en el peor de los mundos. Hay un avance sobre la posición ideológica y política de la población inconcebible. Nosotros hoy vamos a hacer un... Porque en particular con un pariente al Pente de la Seguridad Nacional, nosotros nos pregamos a un acto que se hace hoy en Constitución, las cuatro de la tarde, a la hora que la gente vuelve a irse de abajo, para contar lo mismo que estás contando vos. Lo del río Paraná, lo de todo lo que viene por nuestro petróleo, por nuestros recursos naturales, a cambio de la deuda que jamás se investigó. Hoy el FMI lo aplaude a mi ley, porque mi ley le está dando en bandejas a cambio de la deuda, que no se investigó, inclusive la deuda como en el fondo. Vienen 45 mil millones de dólares, no sabemos en qué se gastó. Es más, violando el propio estatuto del FMI, artículo 6, inciso A, se le prestó a un país en fuga, que estaba como presidente Luis Soto Caputo, Luis Andrés Caputo, el mismo que ahora es el ministro de Economía, y en el año de dos meses arrepentió 15 mil, no 15 millones, 15 mil millones de dólares, que era la única verdad que ahí con su vida a mi ley, cuando lo entrevistó un periodista conocido de la época, ya fallecido, y él dijo, no, esto es un, rifó 15 mil millones de dólares, y es verdad, rifó 15 mil millones de dólares, dio a las grandes empresas 15 mil millones de dólares, después Macri dijo, no, le pasa que no se quieren quedar en el país. Todo esto que nos dicen, que hacen, ante el total silencio, cómplice y cobarde, la mayoría de la dirigencia política, social y gremial, entonces cuando vos te encontrás con esta situación, o peor, con la complicidad del sector gremial que le dio la secretaria, pensado Pablo Moyano, entonces cuando te encontrás en esta situación, decís, bueno, acá hay que remar mucho, aunque tomemos conciencia, y le dijiste también muy bien vos, a los ingleses se los enfrentó, y se los venció en 1806, porque era claro que era el enemigo, pero el servicio de inteligencia inglés, supo tener los Rivadavia, los Martín Rodríguez, los Mitre, los Armiento, todos estos que fueron funcionales, al país que ellos querían, un país agropecuario exportador, acá en este caso vamos a hacer una colonia minera, una colonia donde van a estar los recursos naturales, que no le pertenecen a este gobierno, no le pertenecen a esta generación, le pertenecen a generaciones y generaciones de argentinos. Así es, y además hay que decirlo, que esto del cipallaje, en esos barcos, iban argentinos, en la vuelta de obligado, iban argentinos subidos a esos barcos, argentinos digamos, no estaba constituida la república, pero... Habían nacido acá en el Río de la Plata, a la Río del Río de la Plata. Claro, entonces subían a los barcos ingleses, como eso haría Milley, Milley iría encabezando, subido él, Franco, Stusenegger, para que piense la gente como es. Y del otro lado un piquete, porque esas fuerzas armadas eran un piquete, vos lo sabés, querido Horacio, no era un gran ejército, hacían y armaban, porque tirar cadenas en un río, ponerse y parapetarse a un costado, yo estuve en la vuelta de obligado, y también en Punta Quebracho, se avivaron, cinco meses después, que la vuelta de obligado era favorable a los que iban en los barcos. Después cuando fueron a Punta Quebracho, porque fueron siguiendo la costa del Paraná, dijeron, no, acá los cagamos, y los cagaron. Digo, hay que volver a ese heroísmo, no estoy de bronca reinstalando el tema de la violencia, pero algo más hay que hacer, hay que enojarse, hay que indignarse. Yo quisiera que la presidenta del PJ de la Nación, hoy hiciera una declaración contra esto, seguramente la va a hacer Kicillof, porque hace un acto ahí en la vuelta de obligado, todos, el presidente de los diputados, de los 99 diputados, de los senadores, digan algo, carajo, no se puede, no se puede, dentro de 30 años, o cuando haya elecciones, bueno, ahora no podemos desmontar, porque esto se firmó por 30 años, a cagar, a cagar. Horacio, gracias. Muchas gracias a vos, y hoy a las 4 de la tarde, nosotros hacemos un acto, Dígalo. para trabajar desde el trabajo, en la Plaza Constitución. Muy bien, que tengan mucha suerte, que ande bien, y gracias por recuperar la soberanía con esos actos. Muchísimas gracias a vos.